Ahora te presento algunos tips para que de manera muy personal estés este 2015 y lo inicies lleno de buena vibra y con el pie derecho. Primeramente, un baño personal. Coloca incienso de sándalo en tu baño para impregnar y purificar el ambiente con ese aroma. Es importante que esta limpieza la hagas con leche para que te purifique cada parte de tu cuerpo. Exfoliate con sal marina toda la piel, flotando especialmente las plantas de los pies, pues es aquí donde se concentra la mayor cantidad de energía que recoges del exterior. El jabón que te recomiendo debe ser de coco, ya que su esencia natural tiene muy buenos efectos en la limpieza del agua. Luego de enjuagarse con abundante agua, te puedes bañar con champán o vino espumante, pues con esto quedas listo para recibir el año nuevo. Y ya para terminar una preparación personal, es importante que el último día del año elabores una carta de perdón rindiéndote ante situaciones en las que le cargas demasiado en el pasado. En esta carta pide que nazca la luz para cerrar ciclos que vienes arrastrando de tu pasado. La ropa es lo más cercano que tenemos al cuerpo, por lo que debe ser nueva. En este ritual, en consonancia con el principio de otra etapa de la vida, es alegre y saludable vestir algo nuevo para la llegada del nuevo año. Se cree que hay un sentido de nuevo comienzo. Los colores siempre provocan una reacción, siendo capaces de influir en nuestro estado de ánimo y comportamiento. Por otra parte, se encuentran cargados de miquisismo, usar prendas de cierto color para la llegada de un nuevo año tiene cierto significado. Rojo. Crea una sensación de vitalidad y agilidad. Se asocia con el amor y la capacidad de hacer realidad los sueños de una forma armónica. Amarillo. Aspectos positivos de brillo y contacto con Dios los conducen a la elección del color amarillo en las prendas. El color también está conectado con la atracción de la riqueza. Blanco. La costumbre de usar ropa blanca está conectada a los negros y las religiones africanas. El blanco representa la luz, la pureza y la bondad. Rosa. El color se refiere a la belleza y la seducción. Vinculado a la imaginación, el rosa tiene el poder de crear nuevos pensamientos posibles de concretarse en la vida. Verde. Reaviva la llama de la esperanza de convertir las situaciones malas en muertas. Comida. La abundancia sobre la mesa en esta época del año refleja la expectativa de la abundancia. La cantidad y calidad de la comida y la bebida van más allá de las necesidades de la vida cotidiana, celebrando la vida con optimismo y felicidad. Comer ciertos alimentos requieren de la realización de un ritual. Uvas. En algunos países es costumbre comer tres uvas blancas dando la espalda a la luz. Antes de comerlas, se le va cada una de ellas a los cielos y se hace un pedido por cada fruta. También se dice que debemos comerlas con los pies fuera del piso, sentados en un mes. Aquí en México se acostumbra comer las doce uvas en punto de las doce, como símbolo de los doce meses del año y pedir un deseo por cada uva que comas. Cerdo. Alimento portador de la suerte durante la cena. El predicado se da porque el animal olfatea hacia adelante, llevando hacia adelante nuestra vida. Lentejas. Aparece entre los alimentos que traen fortuna y el renacimiento. Estas deben consumirse en la cena sentados sobre un banco antes de la medianoche. Granada. Su cantidad de semillas hace de esta fruta un símbolo de la abundancia y la petita. Amigos de Plano Informativo, aquí tienen estos tips para recibir este 2015 con toda la clima. Yo soy Brenda Verónica, les invito a que visiten nuestra página de internet www.planoinformativo.com a que naveguen por nuestras diferentes redes sociales y a que se suscriban a este, nuestro canal de YouTube.